Amigos, en ya en unos momentos comenzará Faith acá en Estéreo Picnic. Vamos a platicar con la gente para ver qué canción vienen a escuchar del colombiano. ¿A quién vienen a ver esta noche acá? A Faith. Vine por El Fercho. ¿Solo viniste por él? Homie. Homie. Dime, dime. El mejor artista de Colombia. Si lo están viendo, Homie. El mejor artista de Colombia. Yo vine a ver a El Fercho. Ok. Y a Grupo Frontera. Uy, mexicano. Muy bien. ¿Y tú de dónde eres, güey? ¿De México o de México? Mi hermano. Mi hermano, mi hermano. ¿Al Fercho? ¿Tú también? Al Fercho. ¿Al Fercho? ¿Al Fercho? Al Fercho. Al Fercho. Al Fercho. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, güey! ¿Con cuál canción van a gritar y van a saltar a más no poder? Con... No sé. ¿Con Fercho, ¿cién? ¿Creo que se llama? Alacrán. Yo le pido a Dios. La última, Luna. ¡Se la canto con la Luna allá arriba, güey! ¡Con porfa! Chorrito para las ánimas. Castigo. Creo que como todo el mundo, con Luna. Normal, sí. Te siento solito y me extraña. ¡Feliz cumpleaños! ¡México! Hola, un saludo a México. Que vengan al Estéreo Pigni lo es. No, el otro año. ¡Saludo, México! ¡Muy bien, amigo! Al parecer me querían llevar preso. No lo van a lograr. No lo van a lograr, mi querido George.